En épocas de crisis afloran angustias que muchas veces no se sabe cómo canalizar. En esos casos es muy importante contar con alguien que tenga experiencia en el mundo. Gracias. 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 el mercado de EREs, etcétera, esta persona pues no sabe qué hacer y el mercado de EREs, etcétera. En épocas de crisis afloran angustias que muchas veces no se sabe cómo canalizar. En esos casos es muy importante contar con alguien que tenga experiencia en el mercado. Gracias. 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 En el mercado de EREs, etcétera, esta persona pues no sabe qué hacer. Gracias. 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 Gracias.